Shalom Jaberim, Shagwatov, buena semana y buen día, estoy desde tempranito, tempranito de mañana sentado aquí en mi sofá rojo, en mi terraza, sentado, estudiando, enterándome, recuperando sentido, preguntándome las preguntas que muchos nos hacemos cada vez que empezamos el día y de uno u otro modo nos quedamos con las noticias de anoche o vemos algún titular de lo que está pasando ahora, por ejemplo acá en Israel en este instante, entre tantas otras cosas que están en los titulares, pum, súper rebrote de corona que no sorprende a nadie y cosas así y entonces claro, cada noticia de esas y vivimos a los bandazos porque estamos ya hace como tres meses en conducción de la sefirá de Keter que permite que todo cambie de un instante para otro, para un lado, para acá, para allá, todo son sorpresas, la previsibilidad baja muchísimo y por consiguiente tenemos que fortalecer el corazón porque si no, tú te levantas contento por la mañana, vas a preparar el café, por alguna razón te topas con la radio prendida o con los titulares de algo que te aparecen en las notificaciones del teléfono o porque sí, ojalá que no, pero la tele que ni siquiera debieras tener está prendida, quién sabe, el caso es que tú te levantas muy contento y de repente, pum, ya te ponen un piano sobre los hombros o un elefante y a dónde vamos a ir a parar y qué vamos a hacer y quién entiende de qué se trata todo esto y entonces empiezas estresado y nervioso y hay peleas adentro de la casa, Hasbeja Lila y uno está mucho menos lúcido de lo que debiera para enfrentar las nuevas sorpresas de la vida, los nuevos desafíos, etcétera. Llevo pensando mucho rato en eso y llegué a la conclusión de que hay un esfuerzo que puedo sumar a lo que hacemos habitualmente, que puedo sumar para ayudarnos a todos y voy a precisar la ayuda de ustedes para eso. Voy a lanzar en estos días, estad atentos, voy a lanzar un podcast nuevo que va a ser accesible en varios lugares distintos, un podcast que va a incluir todos los días un audio de máximo tres minutos, todos los días con ayuda de Hashem, seis días por semana, un audio de tres minutos bajo el título o bajo la idea de Torá para el desayuno. Un audio de tres minutos que, donde sea que estés, con ayuda de Hashem lo vas a tener disponible cuando te levantes por la mañana. Y ese audio va a venir a darle tono a tu día, a darle tono bueno a tu día, a darle un tono que, puesto en uno de los platillos de la balanza, pueda compensar lo que sea que las sorpresas del día pongan en el otro. Con ayuda de Hashem, estamos a punto de empezar, y preciso vuestra ayuda. Pensé, cuando recién pensé la idea, pensé en hacerlo, únicamente, con acceso, a un grupo muy selecto de vosotros con quien tengo una deuda de gratitud enorme. Las pocas decenas de ustedes, de entre ustedes, que efectivamente hacen algo por ayudarme a seguir adelante en toda esta labor, se comprometen de algún modo con una suscripción de tres dólares o de dieciocho dólares o de veintiséis dólares o de doscientos dólares por mes. El que se compromete con algo, entonces me da a mí ese pedacito de previsibilidad que no tengo de ningún otro lado, y me certifica la bendición de Kadosh Baruj Hu, que cada vez que recibo de alguien de ustedes, la señal, la ayuda, el empujón. Es como que Hashem me está diciendo, vamos, sigue adelante en lo que estás haciendo que todavía se puede. Entonces había pensado en hacer este podcast solamente para aquellos de vosotros que nos estáis ayudando de uno u otro modo, y entonces publicarlo solo en YouTube, solo para suscriptores en YouTube, publicarlo en Patreon, solamente para los patrones, y publicarlo en un grupo cerrado de Facebook, para todos los javerín que nos ayudan por otros medios, sea por Western Union, por envíos directos por PayPal, por cheques por correo. Pero caramba, me pasó lo mismo que cada vez, que cada vez, que cada vez que pienso en restringir el embudo de alguna manera. Me pasó que lo siento mezquino, que la toraca voy a compartir no me pertenece, y no puedo usarla para negociar de ninguna manera. Entonces voy a ser distinto. Todos los links relevantes van a estar debajo de este video. Y yo voy a hacer algo distinto y especial. Primero que nada los voy a invitar a todos a ir a mi Patreon, patreon.com barra Daniel Hinderman, y elegir una de las suscripciones posibles. De vuelta, la más barata vale 3 dólares. La más cara, 200 y pico. Y hay un montón en el medio, ni siquiera me acuerdo de 200 y cuánto, porque nadie clickeó en ella nunca. Y sin embargo, todas tienen la misma retribución en lo que a mí se refiere. Con la suscripción que tú eliges, solamente estás eligiendo cuánto quieres apoyar lo que hago, cuánto quieres decir gracias por lo que recibes gratis. Y voy a publicar el podcast este abierto para todo el público. Y lo voy a publicar con la aclaración, con la aclaración desde el fondo de mi alma y de aquí hacia afuera, que todo mérito que nazca de este podcast lo comparto con todos aquellos que forman parte de este sostén que hoy día es mínimo, pero que Bézratajén puede crecer y entonces vamos a hacer infinitas cosas más. Pero el mérito de este podcast es compartido con todo y cada quien que hace un esfuerzo por ayudarme a hacer lo que hago, por ayudarme a continuar con esta labor sagrada. De modo que todo quien crea que necesita bendición, que necesita ayuda de lo alto y a la vez crea que hay un valor en este contenido que compartimos. Adelante, ven aquí. Ayúdame a seguir adelante. Vamos a hacerlo juntos. Vamos a hacer este podcast. Vamos a hacer los libros de los que vengo hablando hace tanto tiempo. Vamos a hacer tantas cosas lindas. Jaderín, los espero acá abajo, en patreon.com barra Daniel Hinnerman o en el botón de unirse en nuestro canal de YouTube. Y estad atentos porque es cuestión de horas o muy pocos días que nuestro podcast nuevo, con palabras de Torah pensadas especialmente para el desayuno, para darle tono, para darle forma a tu día, ya viene y se pone en el aire. Jaderín, que sea una semana maravillosa, la semana de Shlach Lecha. Envía para ti. Somos todos enviados. Somos todos Shlijim. Somos todos delegados. Vamos a ver la tierra de Israel y no vamos a traicionar la sacralidad que se espera de nosotros. Adelante, conmigo. Berjá para todos. Shalom. Gracias. Gracias.